Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo lo que voy a enseñar es la preparación de la partida del Robinson Crusoe. Lo primero que tenemos que saber es qué escenario vamos a jugar. Por ejemplo, vamos a jugar al escenario que recomiendan cuando empezamos a jugar por primera vez el Robinson Crusoe que vamos a llamar el escenario introductorio. Se titula Naufragos. Como veis, costa de 12 rondas. Aquí explica el escenario, el objetivo del escenario, cómo se crea una pila de madera que en esta misión nos obliga a hacer una pila de madera, qué significa las fichas de tesoro que ya vimos en el vídeo anterior, que son estas, lo que significan, porque hay algunas que tienen esta simbología, y luego dos objetos que ya vamos a empezar con ellos, pero hay que descubrirlos y hay que hacerlos. Y luego nos dice aquí que las cartas del libro en este escenario no tienen efecto y los tokens no tienen efecto. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la ficha marrón que nos viene en el juego en la casilla de ronda número uno. Perdón, que se me ha caído y la colocamos aquí. El siguiente paso que tenemos que hacer, como podéis ver, tiene 12 rondas. Pues en las instrucciones te dice que de estas cartas, ¿Vale? ¿Os acordáis que había de libro y de interrogantes de estos colores? Lo que tenemos que hacer es coger 6 al azar, barajeas y coges 6 al azar. Yo cogí aquí 6, que te pueden tocar todos del mismo color, variadas, etc. Y 6 del libro, para que hagan en total las 12 rondas. Las cojamos y las mezclemos. Yo para mezclarlas bien lo que hago es mezclarlas así. Y luego las voy mezclando así, 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 así y así. ¿Vale? Y las dejemos aquí. Colocamos la ficha de moral en su sitio. Os acordáis que el juego te dice que dices un token blanco, yo voy a coger la ficha de moral que hice con la impresora 3D, que es de las caritas. Colocamos nuestra ficha de loseta para este escenario, que es la ficha de isla, ¿Vale? Y colocamos también la ficha de campamento. Yo la ficha de campamento la voy a sustituir por la loseta, si os acordáis, de campamento que teníamos, que me hice también con la impresora 3D. Ahora, colocamos nuestros tokens de tejado en su sitio, el de empalizada en su sitio y el de arma en su sitio. Normalmente, si no tienes estos tokens, pondrías una ficha blanca en su lugar. Ahora, cogemos las cartas que tienen este simbolito, como te indican las instrucciones, te lo voy a enseñar mejor aquí en lo que se dice en la cámara, ¿Vale? Que tienen las cartas que tengan el triangulito, se colocan todas donde la zona de inventos. ¿Vale? Todas las que haya con este simbolito se colocan, ¿Vale? Que en total son nueve cartas. Y luego ahora te dice que cojas cinco cartas. Vamos a coger cinco cartas al azar, ¿Vale? Barajeamos un poquito. Y cogemos cinco así al azar y vamos a hacer una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Vale? Y el resto las dejamos en su casillero. Y ahora tapamos con una ficha negra. Como tenemos descubierto, la de isla, ¿Vale? La loseta de isla. Que vamos a ver para que lo veáis. Veis que tenemos esta simbología. Hay que tapar todas las cartas que nos indiquen esa simbología. Pues en este caso es la pala, únicamente. ¿Vale? La pala es la que tiene esta simbología, como podéis ver. Entonces lo que se hace es tapar la pala con una ficha negra para indicar que podemos crear la pala ya que tenemos descubierto ese tipo de localización. Vale. Colocamos el escenario. Colocamos, bueno, el nuestro. El nuestro quedaría así la caja. Nosotros como hacemos la caja la ponemos aquí. El elegiríamos a nuestros personajes, al azar o elegidos. Yo he elegido la exploradora y el carpintero. Y lo que tenemos que hacer ahora en el carpintero y la exploradora es cada uno se tiene que coger una ficha roja. Se la pone aquí. Se pone aquí al lado. ¿Veis que aquí pone cesta? ¿Vale? Pues buscamos el objeto cesta. Del mazo. De inventos. Mira, aquí tenemos el atajo que es de este personaje, el del explorador. Y la cesta, no, perdón, es el lazo. Lazo, lazo, lazo. Bueno, lazo. Estoy tonto también. Vamos a ver. Lazo, perfecto. Aquí estamos. Y colocamos el lazo al lado suyo. Ya hemos colocado todos los objetos y grito en la parte de arriba. Ahora, cogemos las cartas cada uno, las de exploración, la de recolección y la de creación. Cogemos los mazos, los barajemos, los colocamos. Y luego de estas cartas azules, cogemos la de cajas de comida. Es la que te recomienda nada más empezar. Este es el escenario introductorio. Y como podéis observar, aquí nos dice lo que pasa. Vale, entonces la colocamos de momento aquí. Y dejamos las losetas de más aquí al alcance. Los recursos, los dados aquí al alcance. Las fichas. Estas fichas también las dejamos a mano. Esta es la de atajos. Está aquí. Su miniatura en 3D. Vamos a ponerla aquí al lado. Juntas. Esta es la de campamento y refugio. Y vamos a poner la ficha aquí al lado. Y todos los tokens aquí cercanos. ¿Vale? Porque podemos... Vamos a ponerlos aquí así. Porque nos lo pueden reclamar en cualquier momento para ponerlos. ¿Vale? Que los tengamos a mano. Aquí dejamos... Ah, bueno, por cierto. Hay que coger... Los objetos al azar. Se barajean. Aparte de que ya empezamos con dos, como podéis ver aquí. Pero bueno, estos son dos inventos que empiezan con este escenario. Y acordaros que yo estoy haciendo la preparación de esta partida según el escenario. Es el escenario 1. El naufragos. Cogemos dos. Y esto la pueden utilizar... ¿Vale? Ha tocado la pipa y la botella. Vale. El resto vuelve a su sitio. Y estas dos las dejamos apartadas. Por ejemplo, las vamos a colocar aquí. Vamos a ver. ¿Qué nos ha tocado? La botella vacía. Perdón. Y la pipa. El juego te dice que coloques dos fichas aquí. Porque como solo se puede utilizar dos veces, en el momento que lo utilices una vez, quitas una ficha. Y la segunda vez, quitas la otra. Y significa que ya está agotada la carta. Entonces, nos ha tocado estas dos cartas. Está para todo el mundo. Y yo la hago al revés. Yo voy poniendo las fichas. ¿Vale? Entonces, estas dos cartas las vamos a dejar para aquí. Para que todo el mundo pueda utilizarla. ¿Vale? Las hemos colocado aquí. Como repito. Bueno. Vamos a decir, como dicen las instrucciones. Que coloquemos dos fichas. Por una aquí. Vamos a coger mejor azules. Si os parece. Aquí. 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 Y aquí. Si os parece. Vale. Y ya está. Ya tenemos la partida para empezar a jugar nuestro primer escenario. Y esta es la preparación de una partida. En este caso es náufrago. Si utilizamos otro escenario, tendríamos que leer los requisitos. Y todo ello. Si no os dicen nada, esto sigue igual. Se cogerían nueve cartas que llevan el simbolito del triángulo. Cinco objetos aleatorios. Y dos objetos. Y para poder utilizar. Y la loseta. En este caso empezamos con esta. Que nos indica el escenario. Cajas de comida con esta. Si no os dicen nada, pues se utiliza cajas de comida. O según las instrucciones. ¿Vale? Hay muchos escenarios para make. Pues que empiezan de diferente manera. Y nada. Ya está colocado a todos. Y esto es la preparación de una partida. Ah, por cierto. Esta es la ficha de primer jugador. Entre los dos deciden quién es el que empieza. ¿Vale? Quién va a ser el jugador principal. Porque esto es una partida. El jugador principal. Es muy importante saberlo. Quién es en una partida. En este caso, el jugador principal sería el carpintero. Y nada más. Esto es la preparación de una partida de Robinson Crusoe. Y nada. En otro vídeo veremos cómo se juega. Gracias. 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 Gracias.